Como adelantaba el legislador que me precedió en el uso de la palabra, sería realmente positivo votar un fondo de asistencia frente a situaciones de desastre, pero disentimos de la forma en la que este fondo se constituye y de cómo se va a implementar. Desde este punto de vista, desde ya que estamos a favor de la creación. Pero ya hemos anunciado y lo hemos planteado casi exactamente un año atrás que acá no podemos hablar de catástrofe natural, que no podemos hablar de eventos meteorológicos adversos y que esas terribles tormentas, tormentas severas o episodios meteorológicos severos, como se los llaman, van a ocurrir y ocurren cada vez con mayor acididad las copiosas precipitaciones caídas en pocos minutos, en pocas horas, que anegan las calles, que provocan los resultados que hemos visto, exactamente un año después de la inundación en Sierras Chicas, tienen responsables políticos y sociales. Estamos hablando de responsabilidades, señoras y señores. Hablamos de que esto es un crimen social, que el 15F de 2014 fue claramente un crimen social. Y en aquella ocasión señalaba, que ya lo planteaba Engels, cuando un individuo comete un homicidio, cuando da la muerte a una persona y comete un homicidio, y eso tiene un carácter premeditado, se habla de crimen. Ahora, cuando una sociedad expone a la mayoría de sus habitantes de los sectores populares a una muerte prematura, a una muerte anormal, como en este caso, donde hay que recordar que las precipitaciones caídas este lunes significó la muerte de 4 personas, 4 personas y pérdidas materiales innumerables, lo que se está cometiendo es parte y entra en la dinámica de lo que nosotros denunciamos como un crimen social. Y hay que señalarlo porque aquí se evaden esas responsabilidades. Cuando la Secretaria General de la Gobernación señaló que era una catástrofe natural, como dijo el anterior gobernador, que era un tsunami caído del cielo, se está evadiendo esa responsabilidad. Y entonces es mucho más pérfido, es mucho más terrible, más tremendo, porque entonces nadie se hace cargo de esas muertes. Y que hoy se esté votando este fondo permanente para la atención de situaciones de desastre, demuestra efectivamente que poco se ha hecho para prevenir estas situaciones. Hay estudios que señalan que desde los últimos 30 años el nivel de precipitaciones viene en aumento y el nivel de episodios de este tipo viene en aumento. Lo tienen los estudios de las universidades como la de La Plata, que anticiparon el desastre que llevó a 89 muertos en 2013. En esta propia universidad, en la Universidad Nacional de Córdoba, también hay estudios. Y saltaron a la luz muchos de esos estudios después del 15-F del año pasado. Esta propia legislatura votó un plan quinquenal para la empresa provincial de energía eléctrica que denunciamos que no contaba con el personal suficiente para ser llevado adelante y vemos una ciudad que estuvo durante días, muchos de sus sectores, sin la provisión de la energía eléctrica. Entonces hay una premeditación. ¿Por qué? Porque cuando se elige destinar partidas presupuestarias a otros objetivos o crear fondos de asistencia que son generales y ambiguos, como este decreto que se está ratificando por medio de una ley, lo que se está haciendo es desconocer esas responsabilidades. El propio exgobernador de la SOT el año pasado vino acá a anunciar que iba a exigir que el 1% de los territorios con plantaciones agrícolas, sojeras y cerealeras, como se jactaba de que nuestra provincia produce el 30% de la producción cerealera, anunció y prometió que ese 1% de estos territorios iba a ser obligado a ser forestado. ¿A dónde está eso? ¿Cómo se evaluó? ¿Cómo avanzó? Entonces acá se está creando un fondo que ratifica que estos episodios van a seguir ocurriendo, se está creando un fondo sin la más mínima explicitación de cómo se avanzó en el último periodo, en el último año, y como denunciaba el legislador Peresini, sabemos que la deforestación siguió, sabemos que el desmonte siguió. Hay denuncias concretas y hemos presentado un pedido de informe que solicitamos, ya lo hemos pedido en labor parlamentaria y que por favor se nos responda, porque emprendimientos concretos de countries como el barrio Cerrado en la Calera, conocido comercialmente como La Deseada, denuncian los pobladores que está avanzando sobre la zona roja de lo que está marcado o enmarcado en la ley de bosques. ¿Qué pasa con eso? Entonces es evidente que van a seguir ocurriendo episodios como estos si no hay la más mínima prevención. Hay posibilidad con el desarrollo de la tecnología de hacer simulaciones, por ejemplo, en esta ciudad, para calcular cómo se van a evacuar las precipitaciones si hay X metros cuadrados cubiertos de cemento o si esos X metros cuadrados están cubiertos de pastos y follaje con la posibilidad de absorción del suelo que eso significa. Hay denuncias de que en la propia ciudad los canales y los desagües tampoco están sostenidos en las condiciones en las que corresponden. Entonces acá hablamos de responsabilidades políticas concretas a nivel provincial y a nivel municipal también, porque es fácil rasgarse las vestiduras, es fácil acompañar ahora la creación de estos fondos cuando se viene de uno tras otro de estos episodios todavía hay evacuados de la anterior lluvia del mes de enero. Entonces vamos a seguir acumulando evacuados, vamos a seguir acumulando muertos, vamos a seguir acumulando destrozos de las propiedades de los pobladores y sobre todo de los sectores populares y de los sectores de trabajadores. No he escuchado a un solo funcionario, no he escuchado a uno solo de los empresarios de estas provincias que viven en cantres, que viven en barrios cerrados, que haya tenido algún problema porque se le inundó la casa o se le derrubó un muro. No, porque parece que hay un contrato particular entre los propietarios de esos cantres y la madre naturaleza. Según ese criterio, madre naturaleza es muy sabia y ordena, según clases sociales, a dónde van a caer las lluvias y a quiénes van a afectar. No, los damnificados son siempre los de los barrios populares, los de las zonas del tropezón, los de los que a duras penas lograron conseguir un territorio en alguna zona más barata de las sierras chicas autorizados por los propios municipios. Entonces, como lo hicimos en aquella oportunidad y lo seguimos haciendo, denunciamos que esto se inscribe en la dinámica de un crimen social. Y por esa misma razón, y aunque estamos a favor de la constitución de un fondo para la atención de estas situaciones, pero además exigimos que se declare la emergencia ambiental, el Frente de Izquierda ha presentado con la legisladora Frencia un proyecto hace un par de años que plantea la necesidad de la emergencia ambiental y ha sido elaborado en común con toda la fuerza del Frente de Izquierda. En ese marco y en continuidad con eso, ahora solicitamos, y por eso lo presentamos y lo ponemos a disposición de todos los bloques, un despacho en disidencia para la constitución de ese fondo que sostiene que los recursos tienen que provenir justamente de los grandes propietarios de la tierra de mayores a 500 hectáreas, de las sociedades anónimas de capitales nacionales, mixos o extranjeros, cuya facturación anual sea superior a los 100 millones de pesos radicadas en este territorio. Las grandes superficies comerciales, que son todas aquellas que ocupan grandes territorios, casinos y juegos de azar, los grandes emprendedores urbanos como estos que montan emprendimientos y deforestan a toda costa para hacerse de pingües ganancias. Y que las contribuciones del Tesoro Provincial que sean necesarias para cubrir los daños producidos por el desastre, se repongan, como menciona este fondo, no en el caso de rentas generales, sino de lo que estipula este primer artículo. Y por otro lado, a diferencia del argumento esgrimido sobre la base de un prejuicio antiobrero y antipopular, realmente tenemos una profunda confianza en aquellos que perciben la ayuda estatal. Tenemos una total y profunda confianza en quienes son los damnificados y que van a ser los encargados de controlar el destino de esos recursos. Por eso proponemos que se cree un comité de emergencia en las zonas donde se haya producido estos eventos desastrosos, le llamamos, aunque sabemos que no son catástrofes, como acabo de argumentar, y que tenga la potestad de hacer un relevamiento de cuáles son las pérdidas y los daños ocasionados, desarrollar planes de reconstrucción y reurbanización de las zonas afectadas, en la cual tenga participación todos los sectores populares, organizaciones ambientalistas, profesionales que vivan en la zona y que pongan a disposición su conocimiento para desarrollar estos planes, para planificar la limpieza y el saneamiento y la reparación de las zonas afectadas y determinar las medidas preventivas que eviten estos desastres futuros. Y ese comité de emergencia compuesto de organizaciones de trabajadores, de organizaciones ambientalistas, de profesionales, de los sectores populares implicados realmente en la zona, serán los encargados de peticionar ante el Estado por la distribución de sus fondos y de controlarlo. Teniendo una total y profunda confianza en que son los propios trabajadores y el pueblo quienes saben de las necesidades y de los recursos necesarios, es que pedimos y ponemos a disposición este despacho en minoría para todos los bloques y solicitamos que sea este texto incorporado como parte del diario de sesiones y se tome en consideración. Muchas gracias. Gracias.